Hola amigos, ¿Cómo están? Ojalá que están teniendo una muy buena noche. Quiero traerle esta noticia porque es algo creo que es muy importante mostrar. Yo imagino que en un par de años cuando el sistema de salud a nivel nacional en El Salvador esté pero súper bueno esté altísimo eh la gente se pueda olvidar de cómo estaba antes. Es que parece que se nos olvidan las cosas muy rápido porque el FMLN dejó el país en un estado increíblemente horrible en cuestión de salud. Entonces el presidente Bukele hoy anunció algo creo que es muy importante porque él quería asegurar al pueblo que él va a seguir luchando por la salud. Es algo súper importante para el presidente. La salud, la seguridad y la educación. Pero antemano, antes que le muestro un montón de fotos que vamos a ver y también lo que dijo el presidente. Eh no olviden su like. Gracias por compartir amigos. Eh estas son noticias que son importantes para el pueblo y ojalá que lo compartan con tus amigos. Eh si sos nuevo y no lo has hecho, toque ese botón suscribir. Ok, vamos a empezar con eh esto lo que dijo el presidente donde él dice que asegura que continuarán invirtiendo en el sistema de salud aunque opositores no estén de acuerdo. Amigos, yo nunca en mi vida voy a entender cómo es posible que los diputados se pongan tan así como que algo les pica cuando hablan de la salud del Salvador. No quieren buena salud para el Salvador. Ustedes lo entienden? Yo no lo entiendo, pero bueno, los diputados no quieren invertir en la salud, aunque ellos hablan de que, bueno, que en el pasado construyeron los mejores hospitales del mundo, así como hablan los del FMLN, incluso han mencionado hospitales que ni existen, así de locos están, pero bueno, dice la reacción del mandatario responde a la negativa de sectores políticos de oposición en que se invierta en mejorar el sistema público de salud. Aquí hay otro artículo donde dice que el presidente Bukele asegura que se irán invirtiendo en la infraestructura del sistema de salud del país. Es que él dice, no importa qué trabas pongan los diputados en otros pocos meses que les toca, porque si Dios quiere van para afuera, no importa qué trabas tratan de poner los diputados, yo voy a buscar la manera de mejorar y seguir mejorando la salud en el Salvador, es lo que dice el presidente. Pues aquí dice que el presidente Andy Bukele condenó las malas condiciones de las diferentes unidades de salud y hospitales públicos que heredó de los gobiernos del FMLN, además reafirmó la inversión de su gobierno en trabajo para mejorar la red de salud del país. Así nos heredó el FMLN del sistema de salud, no nos queda más que invertir en él. Moleste a quien moleste, indicó Bukele. Y él dice moleste a quien moleste, porque si amigos, se enojan, gritan, Dios, brincan cuando se habla de invertir en la salud del pueblo. ¿Será que estos manes nunca se han enfermado? Claro que se han enfermado. Lo que pasa es que como son millonarios, ellos pueden ir a estos hospitales privados, gastar miles y miles de dólares. Y bueno, es como que están gastando centavos. Si necesitan viajar internacionalmente para hacerse una operación, lo hacen porque tienen dinero, pero la gente normal, el pueblo, no puede. Entonces el Ministerio de Obra Pública, pues, mostró las condiciones en las que el gobierno la FMLN dejó la red de salud pública en el país y él dijo que eran deplorables. Entonces vamos a ver unas fotos, amigos, en Twitter, porque el presidente había puesto el tweet donde él dijo, man, quiero enseñarles cómo estaba el sistema de salud, cómo está todavía en algunos lugares, pero estamos trabajando lo más rápido posible, porque mire, muchos de estos centros de salud prácticamente están teniendo que votarlos y reconstruirlos porque las condiciones están tan horribles. Entonces el Ministerio de Obras Públicas puso, hacemos todo lo que está en nuestras manos y con los recursos disponibles para mejorar las unidades de salud a los salvadoreños. Ya estamos trabajando en adecuar nuevas áreas, instalar aires acondicionados, nuevos sistemas eléctricos, drenajes y construcción de inmuebles. Entonces, prácticamente están teniendo que hacer todo de nuevo y aquí están pues trabajando, como pueden ver, están prácticamente teniendo que destruir para poder reconstruir. Dice, durante años el sistema público de salud de nuestro país era el símbolo de la precariedad y abandono. Estas imágenes son el reflejo de las carencias halladas en las unidades de salud. El primer contacto que tienen los salvadoreños para acceder a este servicio vital. Dios, este pantalón, qué bárbaro. Mire, hasta las sillas quebradas, que sinvergüenza, Dios mío. Yo, yo no sé cómo estos fregados del FMLN pueden dar la cara. Mira, mire, imagínense, imagínense si mantenían medicinas allí. Ah, no, si es que casi no había ni medicinas en estos hospitales. Qué barbaridad. Mira esta silla de ruedas. Qué Diosito, Dios. Esto, esto es símbolo, símbolo. Debe ser el logo del FMLN. Wow. Dice, dejaremos en el pasado la deplorable infraestructura de primera línea de atención de salud. Miren, amigos, ¿saben por qué les enseño todo esto? Porque no olviden. ¿Cómo es el dicho? Prohibido olvidar, pero sí la gente olvida. De veras, la gente olvida. Mire, yo estoy seguro que el presidente Bukele, así como hizo con el hospital de Salvador, puede construir lo más moderno del mundo, pero con una bujía que se vaya a quemar, ya van a decir, puchica, aquí no están cuidando nada, porque la gente se olvida de lo que existía en el pasado. Atendiendo gente allí. Qué cosa más increíble. Mire ese baño. Qué bárbaro, qué bárbaro. En la unidad de salud de Apopa, verificamos que es necesario mejorar, ampliar las instalaciones y renovar el mobiliario que son utilizados por los salvadoreños al momento de recibir atención médica. Nuestro equipo ya está trabajando para cambiar esta situación. que barbaridad, Dios mío. Pero bueno, están trabajando y mire, amigos, este es un proceso que no se va a poder hacer en un mes o dos meses o tres meses. Esto va, bueno, va a ser los siguientes tres años que el presidente Bukele está como presidente de El Salvador, pero al final van a ver lo que van a ver. Va a ser increíble y ojalá que el presidente que siga después del presidente Bukele siga con estos trabajos para que un día no solo San Salvador, no solo el hospital de Salvador, pero todo El Salvador tenga instalaciones, pero de primera. Dice, en la unidad de salud de La Libertad, nuestro equipo técnico realizó inspecciones para mejorar la infraestructura de este centro médico, ya nos encontramos interviniendo en esta unidad. Entonces, prácticamente lo que está enseñando el ministro de Obras Públicas es que están trabajando en todos los centros, digamos, es trabajo lento, pero están trabajando. Yo no sé, amigos, pero yo veo estas condiciones y yo solo me pongo a pensar cuánta gente llegó a estos centros enfermos y salieron más enfermos. ¿Cómo se puede curar una persona allí? Dice que los espacios de la unidad de salud de Berlín no eran los adecuados para brindar la atención médica a los salvadoreños. Nuestro equipo ya se encuentra interviniendo este lugar que va. Imagínense que cuando caía lluvia. Qué barbaridad, Dios mío. Y como le digo, están teniendo que prácticamente botar mucho para poder reconstruirlo de nuevo. Instalar nuevas tuberías de drenaje y un suministro adecuado para la ventilación del lugar son algunas de las deficiencias que encontramos en la unidad de salud de Concepción de Quezaltepeque, en Chalatenango. Ya estamos realizando mejoras en este centro médico también. La unidad de salud de Zacatecoluca no cuenta con las condiciones necesarias para el área de vacunación ni para una atención digna a los pacientes. Nuestro gobierno ya trabaja en las mejoras de este lugar. Y What the flame No puede ser. Pero bueno, ahí están trabajando para reconstruir ese lugar. Queremos garantizar una adecuada atención en la unidad de salud de Jocoro, en Morazán. Estamos realizando trabajos para cambiar las condiciones y adecuar este centro médico para convertirse en área de vacunación. Imagínense los sopilotes cuando se meten ahí. Los murciélagos. Sopilotes, dije. Bueno, tal vez también se metan, no sé. Pero yo recuerdo cuando vivía en Honduras que cuando había algo así abierto, man, se llenaba de murciélagos. Yo no sé si eso pasa en El Salvador. Y como le digo, están teniendo que prácticamente reconstruir. Mire, ¿sabe qué? Ellos no están mejorando. Ellos están prácticamente construyendo de nuevo. A veces sale más caro tener que reconstruir estas cosas que reconstruirlo de nuevo. Ellos deberían haberlo botado todo, sinceramente. Pero bueno, para que sea más rápido, imagino que han decidido remodelar todo otra vez. El hospital militar en San Salvador no cuenta con las condiciones para almacenar y aplicar la vacuna. Imagínense que estos lugares donde se va a tener que aplicar vacunas no están adecuados ni para aplicar vacunas. Dios. Pero pronto transformaremos la realidad. Ya estamos trabajando en mejorar los espacios a los usuarios. y bueno, allí los puede ver trabajando en el hospital militar. La mayoría de la red hospitalaria en nuestro país urge de mejoras en su infraestructura, como es el caso de la unidad de salud de Ciudad Delgado. Uno de nuestros equipos ya está trabajando para cambiar esta problemática. y bueno, ahí están trabajando. Seguimos. Nuestros ingenieros y arquitectos realizaron inspecciones para determinar cuáles eran las deficiencias que se encontraban en la unidad de salud de Sonsonate. Nos esforzamos para cambiar esta situación y así estamos dejando las instalaciones de este centro médico. Bueno, ya están mejorando un poquito. Mire, ya pusieron aire acondicionado, pintaron y repellaron las paredes. Ya están mejorando las instalaciones en, creo que dice aquí, Sonsonate. Realizamos diferentes adaptaciones para cumplir con los requisitos básicos. ¿Dónde es esto? En la unidad de salud de Anamoros, La Unión. Nuestro equipo se encuentra trabajando para brindar un espacio digno para los usuarios. El FMLN, Diosito, Dios. Qué barbaridad. Es que todavía no sé cómo ellos pueden abrir las bocas en la asamblea y criticar la manera que ellos critican. Es que no tienen derecho. Es que, como le digo, están teniendo que prácticamente destruir para construir de nuevo porque esto, qué barbaridad. Y en esta foto vamos a ver, dice en el Hospital Nacional San Pedro, en Usulután, nuestro equipo ya se encuentra trabajando en las mejoras para los pacientes que hacen uso de este centro. Pero, mire, ya están poniendo bares condicionados para la gente. Y esta foto es de la unidad de salud de Jiquilisco. Dice que están trabajando para salvaguardar la vida de los salvadoreños, pero por ello nuestro equipo se esmera con los trabajos en este. Entonces, bueno, ahí están trabajando en Jiquilisco. Mire, ¿cómo es que se llama este lugar? Se llama Jiquilisco. O sea, que yo no había escuchado ese pueblo. Jiquilisco. La cosa es, con todas estas fotos, amigos, porque aquí tenemos más. Este es del Hospital Nacional San Juan de Dios. Están trabajando allí. Está, creo que es la unión, la unidad de salud de La Palma. Están trabajando allí. ¿Dónde más? La unidad de salud Concepción Batres en Usulután. Otro lugar que están trabajando es el Hospital Nacional Doctor Francisco Menéndez de Aguachapán. El siguiente es la unidad de salud de los mexicanos. La unidad de salud de San Marcos. Quería enseñarles todo esto porque, amigos, es un trabajo inmenso, grandísimo. Entonces, tienen una cierta cantidad de trabajadores aquí, 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 aquí. Todos trabajando y buscando de dónde sacan el dinero para hacer todo este trabajo. Porque ustedes mismos saben que los diputados han bloqueado casi todo lo que el presidente ha querido hacer, incluyendo mejorar la salud en El Salvador. Pero, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Y vamos a terminar con esto. El presidente dijo que asegura que van a seguir invirtiendo en la infraestructura del sistema de salud del país. Dice, aunque opositores no estén de acuerdo. Bueno, allí ustedes están viendo las palabras del presidente Bukele. Aunque los opositores quieran que la salud sigue en condiciones que no puedan ayudar al pueblo, nosotros sí vamos a mejorar esas condiciones. Aunque nos cueste, aunque sea una lucha, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la salud del presidente Bukele es algo increíblemente importante para el pueblo. Salud, educación y seguridad. Tres cosas. Claro, hay muchos más, pero son tres prioridades para el presidente Bukele. Bueno, amigos, quería traer este video porque hay que recordar y no olvidar. Porque cuando empiecen a ver todo súper bonito, no olviden cómo antes estuvo con el FMLN. Y también hay que culpar a Arena también, Dios mío. Arena estuvo en poder también. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues lo que yo veo, nada. Y el FMLN, pues, prácticamente tiró a la basura los centros de salud en El Salvador. Pero bueno, gracias a Dios que hay un presidente que sí, él dijo, sea como sea, esto va a mejorar. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Bye, bye. Bye.